Es un chico joven, muy, pero muy, muy, muy talentoso. Una belleza, ¿qué es eso que suena por allá atrás? Yo voy a fijarme. Me parece que se está preparando. Es un artista, Katy. Ordoñez, Juli Marcos. Un artista que tiene... Dame una pista del artista que vamos a tener en breve acá en el escenario de Villamaría. Un artista joven, como bien decías, talentoso, muy talentoso, armoniquista. ¡Guau! ¿Saben de quién se trata? ¿Qué quiere decir armoniquista? Armoniquista es que toca muy bien la armónica. Él, él, sí. Me hace acordar que yo estaba por allá, por las peñas, y estaban vendiendo choclo hervido. Y entonces vino un turista. ¿Hay porteños? Mirá, de red carpet. Y entonces me dice, maestro, ¿qué es eso? Y le digo, es choclo. Y dice, ¿me podés conseguir uno? Porque sos amigo de acá, de Villamaría. Me podés conseguir, pero por supuesto, le digo, te voy a conseguir uno. Y enero tenía preparado el curso, un palito con punta, lo pinchó de atrás el choclo, lo golpeó así en el filo de la olla. Sal. Pimienta. Y le digo, sin vinagre, por favor, porque es para este amigo turista. Y entonces me digo, ¿qué hago con esto? Le digo, dale, dale. Y entró, te digo que era un campeón, ¿eh? Con el choclo. Así me olvidé. Y al rato me toca en la espalda y me doy vuelta así y me dice, maestro, con el palito y el mar, ¿lo que lo podés hacer llena de nuevo? No voy a decir de dónde era el turista. Creo que está listo. Vamos, que está el artista. Está listo. Él que es, es de los artistas que ya no son más emergentes. Ya está ubicado en un sitio de la constelación de los grandes artistas. Está recorriendo todas las peñas, pero está esta noche en el Festival de Festivales de la Argentina, está con ustedes esta noche, Fabricio Rodríguez. Recibanlo con un fuerte aplauso. 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 ¡Esta! 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 ¡Esta!